Son unas candidaturas que representan a una izquierda moderna, asentada en una política realista, favorecedora de entendimientos entre progresistas, una izquierda que en realidad tiene la vocación de liderar las aspiraciones de una mayoría social. ¿Y qué quiere la ciudadanía alavesa? La ciudadanía alavesa quiere, por ejemplo, que Foronda se reabra, que Foronda sea un aeropuerto de referencia en carga, que recupere los servicios perdidos, que Álava se convierta en el punto logístico del eje trasatlántico en la zona norte de España. Quieren que no se reabra Garoña, porque ya se cerró y la cerró un gobierno socialista. Quieren, además, que sigan las inversiones del tren de alta velocidad, que se recuperen las carreteras, que se mantengan las carreteras, que no se hagan grandes obras, sino que el mantenimiento de las carreteras alavesas vuelva a ser un ejemplo para el resto del Estado. Queremos y quieren que las personas que pasan más necesidades también estén cubiertas y que los servicios públicos atiendan a todos los ciudadanos por igual. Estas son las cosas que quiere la ciudadanía alavesa y esas son las cosas que quiere el Partido Socialista. Por eso lo que pido a la ciudadanía alavesa es que renueven el compromiso con nosotras y con nosotros. Por eso es el momento de hacer de Álava nuestra prioridad, de dar un cambio a las políticas nefastas del Partido Popular. Es el tiempo del cambio, es el tiempo de las personas, de las políticas serias y comprometidas y para sumar, es necesario sumar para poder avanzar. Y desde luego es el tiempo de otras oportunidades y para eso queremos que la ciudadanía alavesa sepa que está el Partido Socialista.